Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata del doctor Jaime David Fernández Mirabal, quien es miembro del Comité Político del PLD, ex vicepresidente de la República Dominicana. Bienvenido doctor, un placer tenerle con nosotros. Sí, muchas gracias, buenos días a ustedes. Y ex senador, le preguntaba ahorita por el caballito. ¿Al caballito? Ahora aquí en la ciudad usó el de palo. En la ciudad, porque ayer le estábamos mencionando que hubo una cabalgata aquí ahora para el día de Duarte, iniciando la celebración, y bueno, Jaime David que monta su caballito allá y hace sus videos. Sí, tenía compromisos. ¿Videos noticiosos desde el caballito? Desde el caballo, sí, siempre porque es que paso por debajo de una mata de campana. Entonces, bueno, cuando pasa el caballo por debajo de una mata de campana, nos encampanamos. Lo que pasa es que en este tiempo la gente no se desconoce ese caballito que la gente sanamente hace 40 años. ¿Eso es lo que jugaba? ¿Un caballito? Sí, eso es porque al fin y al cabo lo del caballo de palo simbólico era porque la gente tenemos una cabalgata y siempre dice, guárdame un caballo, guárdame un caballo. Y yo le digo, bueno, aquí le tengo un caballito de palo para ustedes. O sea, pero es parte también de promover un estilo de vida saludable. O sea, en estos tiempos en que el nivel de cuadros depresivos, de la salud mental, usted tiene que entender que de alguna manera hay que practicar. Bueno, si yo estoy practicando, viendo el ganado y montando a caballo, aprovecho también para decir lo que uno piensa. Muy bien. No todo, pero una parte. Usted es parte de la comisión que estructura la campaña y la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana y en consecuencia de la Alianza también. ¿Cuáles son los cálculos que se están haciendo? Estamos a 34 días hoy de las elecciones municipales. ¿Cuáles son las proyecciones que pueden hacer? Nosotros estamos concentrados en una cosa, que hay un escenario político en el país. Aquí hay dos grandes partidos y tres grandes candidaturas presidenciales. Entonces, a nivel municipal, nosotros estamos concentrados en lograr el máximo de resultados. Por una parte, resultados de ganancia neta, quiere decir obtener la candidatura, y en otra parte, garantizar el voto duro de la maquinaria del PLD. O sea, que el aliado de ustedes en este proceso no es un partido grande. No, en este proceso no es un partido grande. Es un partido que aspira a ser grande y que va en proceso de crecimiento, pero no lo es. Cualquier encuesta que usted haga aquí refleja dos partidos grandes, que son el PRM y el PLD, y en la encuesta sale así. ¿Y cuáles encuestas son esas, doctor? Porque el PLD ha sido muy hermético con el tema de sus encuestas. No, simplemente nosotros tenemos nuestra encuesta de trabajo, las grandes encuestadoras todas están comprometidas. En la que las grandes encuestadoras todas están comprometidas. Pero no sale ni de grandes ni de chiquitas. No, es que no, al fin y al cabo, nosotros tenemos una situación, posicionar nuestro candidato a la altura del PLD. Y esa es nuestra meta en este momento, hasta que pasen las elecciones. Porque la verdadera encuesta, todas las encuestadoras tienen que seguir saliendo. La verdadera se va a hacer ahora el 18 de febrero. Ahí, en 34 días, se vean cuáles son, de acuerdo al número de votos del color indefinido este que tiene el PRM, porque no sabemos si es azul o blanco, pero bueno, morados o verdes. Jaime, usted... Es decir, ahí creo que se va a marcar el tema de la estructura partidaria. Usted dice... Ahora, de ahí en adelante, es otro proceso. Usted dice que la Fuerza del Pueblo es un partido pequeño que aspira a crecer, a convertirse en un partido grande. Eso significa que en las elecciones municipales, el PLD sacará más alcaldes y presidentes de distrito que la Fuerza del Pueblo. Todo indica, y entre los dos, posiblemente podamos sacar más que el PRM. Eso es lo que va a darse. Ahora, ese es un proceso en que aquí cada quien arregla su número. Y déjeme decirlo, inclusive el PRM es una agrupación política grande, no es un partido político todavía. No tiene una estructura en cada comunidad como partido político, un organismo de base, ni mucho menos. Por eso la mayoría de las candidaturas eligieron por encuestas, porque no pudieron ir a votar. Excepto votaron donde querían votar a dos. Donde querían votar al candidato asíndico, votaron. En Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste. Después ninguna parte se votó. Fue encuestas que hicieron. Porque no tienen, y votaron abiertos, no por estructura. Bueno, es que todos los partidos hicieron encuestas. No, nosotros, sí, en algunos lugares sí. Nosotros hicimos la mayoría, donde había muchas candidaturas, regidores, hicimos votaciones de los presidentes de los comités de base, que participó más de un 80%. Eso quiere y significa que hay una estructura. Y esa es la ventaja del PLD. Y creo que a eso es que le tiene miedo el gobierno, a la maquinaria política del PLD. A esa estructura organizada. Por eso el PRM quiere, pone unas encuestas que le cuestan mucho y la pone como que ya van acabando como los rosarios, ya se van en primera vuelta. No sé por qué transparentemente siguen comprando alcaldes. Transparentemente, porque eso sí hay que reconocerle a este gobierno, que es con transparencia que lo hace. No lo esconde. Usted cambia y al otro día le aparece transparentemente un bullugón de dinero en el presupuesto de ese ayuntamiento. Y es transparentemente que Sonsaca, dirigentes, y los cambia. Se venden transparentemente. Transparentemente este gobierno te firma un acuerdo con Aerodón, faltando siete años. Y lo entra ahí dentro de una mayoría, una cosa totalmente poco ética y totalmente, digamos, poco transparente. Sin embargo, ellos lo hacen con transparencia ni lo niegan. O sea, eso hay que reconocerle a este gobierno, que tiene mucha transparencia para hacer sus cosas. Y en las encuestas, para volver al tema, ellos presentan, ya están ganados, y al mismo tiempo ellos intentan subir a otro que no sea el PLD. Ahora, por eso entonces nosotros decimos, bueno, vamos a esperar. Tenemos nuestras propias encuestas, manejamos nuestras propias encuestas. La figura presidencial del PRM empieza a caer. La última encuesta nuestra ya tiene un 38, lo que quiere decir que en pocas había bajado del 40. Entonces significa que va en picado. ¿Su encuesta tiene 38 y cuánto tiene Abel y cuánto tiene Leónel? Abel tenía 30. 30. Sí, sí. Y el doctor Leónel Fernández tiene 26. O sea, al fin... Pero en ninguna encuesta ha salido ese número. En ninguna encuesta, ¿cuáles son las que usted ve? Porque dependen por eso... Las que salen. Bueno, las que salen y lógicamente las que salen... Las que no salen no podemos ver. Las encuestas que le cuesta, bueno, nosotros las publicamos muchísimas veces, o sea, lo que pasa es que la que publica en pública, la que sale en pública, pues nosotros sacamos lo que no conviene sacar, porque eso es así. Entonces, al fin y al cabo, eso nosotros trabajamos para nuestra cosa. Porque hay datos que no necesariamente el contrario tiene que conocerlo, nosotros sí. ¿Qué porcentaje de la población electoral, con 8.1, un millón de electores, pudiera votar en un proceso como el que viene, el proceso municipal? El proceso municipal votará, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, más o menos un 60%. ¿Un 60%? De la población, sí. O sea, 10% o 15% puede ser en una sala que es lo que vota en un proceso nacional, que normalmente vota un 70%. ¿En la estrategia? En la tradición, aunque en el proceso basado por la pandemia hubo una baja, pero no es lo que da la estadística lineal. ¿Usted cree que votará un 80% en este proceso interno? No. ¿De medio tiempo que es? No, de medio tiempo no, no, aquí no creo que pase un 60%. ¿Un 60%? Es lo más. ¿Cuál es la prioridad para los partidos de la alianza? Porque a veces los gobiernos, las comunidades pequeñas, hacen su trabajo, tienen mucha mayor capacidad de ganar unas elecciones pequeñas. Pero en términos, con mira a mayo, ¿cuál es la prioridad en febrero? ¿Sacar más votos que el gobierno? Sí. ¿En términos universales? Eso dejará claro, determinado. La suma de los votos de la oposición serán sustancialmente mucho más que la suma de los votos del gobierno y sus partidos aliados. Esa es nuestra meta. Ahora, lógicamente, en eso conlleva también ganar en las grandes ciudades. Y aquí, indiscutiblemente, que vamos directamente a ganar en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Oeste, en Santiago, en San Cristóbal. O sea, las grandes ciudades, en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, lo que quiere decir que vamos muy bien. ¿Y qué le da esa certeza? Bueno, para eso es que trabajamos. El trabajo, las encuestas que nosotros trabajamos... Es una aspiración, pero usted parece muy seguro en decir que ganó. Eso es lo que vemos hasta ahora. O sea, hay lugares donde tenemos una ventaja mucho más holgada. Hay otros lugares donde tenemos una competencia muy cerrada. O sea, que todo puede ser, pero nosotros apostamos a la parte de ganar. Ahora, ¿qué pasa? Hay que recordar que el peso del gobierno también les pesa a los gobiernos locales. No es impositivo porque aporta muchos recursos, pero también es negativo porque la gente siente el problema de los precios de la comida. La gente no quiere votar por el que le sube los precios de la comida. O sea, la gente, cada vez que hay un apagón en el interior del país, la gente, la agrupación política del gobierno sufre esas consecuencias. El tema de la seguridad ciudadana, la gente no se siente segura cada día. Y transparentemente aquí se ha hecho con un hecho de que todo el mundo sabe que hay un partido que tiene en su fila muchísima gente ligada al narcotráfico. Hay una agrupación política, la del gobierno, que tiene su fila porque no han podido mencionarla a los de la oposición. No se la han podido mencionar. Imagínense con la transparencia que actúan, que están llenos de narcotraficantes y nada. Así como nosotros, ¿verdad? Éramos los ladrones y todo, ellos no son. Porque aquí, transparentemente, hay muchos narcotraficantes en el Congreso de la República y nadie dice nada. Doctor, el tema de la Junta Central Electoral que se divulga hoy en Diario Libre, que señala que en la auditoría que se realizó de los equipos en diciembre había fallos importantes. ¿Le merece algún tipo de reacción al PLD? Bueno, creo que ha sido muy correcta la oposición probarlo y si no da resultado, creo que la Junta Central Electoral pondrá los correctivos de lugar. Ahí en todo siempre estaremos dispuestos a apoyar para que las cosas salgan bien. Dice que había unos fallos bastante profundos en temas vulnerabilidad en cuanto a ciberseguridad. Creo que eso es importante. Sí se ha descubierto a tiempo. Mucha razón hicieron en probarlos. Creo que la Junta hará su trabajo en eso y nosotros estaremos siempre vigilantes de que se haga bien. ¿Tienen confianza en la Junta Central Electoral? Bueno, es la Junta que tenemos y creo que ellos supongo que se empeñarán, tienen un nombre para empeñarse en hacer la cosa, lo mejor hecho. Pero nunca nadie puede confiarse. Siempre hay que estar. Nosotros estaremos siempre vigilantes de lo que se haga. Y a nivel del Tribunal Superior Electoral, ¿cómo está la confianza del PLD a propósito de que la fuerza del pueblo está hablando de recusar a tres de los miembros del TCE? Bueno, creo que el Tribunal Superior Electoral ha empezado a entrar en terrenos movedizos. Y si ya una fuerza política aliada a la oposición empieza a cuestionarla, hay que ver los argumentos que se tienen. Entonces, ellos deberían cuidarse. Deberían cuidarse porque de alguna manera querer entrar ahora, por ejemplo, en un proceso interno del colegio de abogados, como que esas no son sus responsabilidades. Ahora ellos superan que sí, vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero al fin y al cabo, en este país siempre reinará la desconfianza. Pero nosotros tenemos que ir a jugar en el terreno y que los árbitros se cuiden. Porque siempre la estabilidad de este país dependerá de lo que digan los árbitros. Aunque siempre los que pierden les harán culpa al árbitro. Pero no queremos entrar en ese terreno. Hoy se anunció en el día de hoy, desde el primero de febrero hasta junio, un plan piloto a los fines de que haya una reducción en algunas empresas. Algunas son del Estado, otras son privadas. Pero reducir de 44 a 36 horas laboral. ¿Qué le parece este proyecto anunciado? Bueno, eso es una analítica. Los políticos decidimos hablar de todo. Pero creo que en otros países ya se ha intentado hacer. En España. Y ha dado resultados. O sea, a veces no es la cantidad de tiempo que usted esté en el trabajo. Es la calidad del tiempo que usted le dedica al trabajo. Y eso se ha estudiado. Creo que a veces el tema no es cuánto dure usted, sino cómo dure ahí. Y eso de alguna manera creo que es importante que se esté haciendo una prueba. Porque inclusive la modificación de horarios que contribuyan a reducir los taponamientos en la ciudad. O sea, todo eso hay que estudiarlo porque de alguna manera hay un tema de convivencia. Y para convivir en un país, en las grandes ciudades atosigadas, con unas jornadas laborales improductivas. Creo que eso es una buena iniciativa. Doctor, hoy sale una preocupación que parece muy válida sobre el tema de la nueva ley que crea la Dirección General de Investigación, la antigua DNI, que lo liberaría de la necesidad incluso de procesos legales para presionar a personas e instituciones a suministrar información cuando se entiende que se tiene en riesgo la seguridad nacional. Pero algo bastante ambiguo, con un sentido general, que parecería vulnerar muchos aspectos establecidos en la Constitución como derechos fundamentales de los ciudadanos. Indiscutiblemente que esa ley tiene unas aristas delicadas. O sea, porque aquí la gente quiere decir, sí, sí, aquí hay que controlarlo todo, aquí hay que dángelo a 100 años a la gente. O sea, la gente es muy ligera a veces en dar a, cuando no les afecta sus intereses, en dar sus opiniones. Creo que es delicado que se violen preceptos constitucionales en una ley. Y indiscutiblemente yo tengo la confianza de que esa ley será observada. Si no la observa el gobierno, porque la quiere promover así, para tener control de todo, el Tribunal Constitucional le quitará una serie de cosas que de alguna manera vulneran los derechos individuales de las personas. Y eso creo que lo pueden cambiar antes para evitar que el Tribunal Constitucional termine alunándola y entonces cae en un nivel de desprestigio innecesario. Claro, parece que había prisa porque la declararon de emergencia. Ese es el problema, aquí hay prisa muchísima para los préstamos, hay prisa para probar cosas innecesarias, hay prisa. Mire cómo metieron rápido y querían casi avasallar con el tema de la tasa cero, de la ley de tasa cero. Y desde que se reaccionó se dieron cuenta que era una metida de pata profunda. O sea, era descaradamente darle una ganancia de causa al sector importador sobre el exportador. Pero el proyecto no se ha retirado. Bueno, en el caso del DNI dicen, no, no. Como en el caso de la tasa cero. En el caso de la tasa cero. La aplazaron por eso, porque se den cuenta que hay que estudiar una serie de cosas que afectan profundamente el sector productivo nacional. Asimismo en el caso de esta ley, la quieren vender porque ese es el problema. Aquí me dieron, sí, a prisa y acelerado, el acuerdo con Aérodon, que le permite a Aérodon cosas, digamos, hacer cosas que no, jamás, o sea, que el dinero se lo van a entregar en el primer semestre de este año. Los 775 millones. Eso es grave. En el primer semestre, y por qué específicamente en el primer semestre de este año. Metiendo en el presupuesto de la nación unos ingresos de una cosa que todavía no se había aprobado. No se había ni discutido por la prisa. Y eso es delicado, porque porque usted tenga mayoría, hacer esas cosas así generan prurito, generan dudas, y aunque lo hacen con mucha transparencia. Pero lo dudoso sería que esos 775 millones de dólares de Aérodon quedara afuera, porque existiera entonces la duda de que se pudiera utilizar para la campaña electoral o para beneficio de la reelección. Pero si está metido en una ley de presupuesto, es difícil sacar eso de ahí. De sacarlo para la campaña, si entra en el primer semestre se saca como sea ahora, cuando esos beneficios podían generar. ¿Y cómo sacarlo? Podían generar 1960. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo saca la mayoría? ¿Cómo saca los fondos para comprar a un alcalde? Para un fondo de la vez para hacer así con tenis, para el alcalde tal que se convenció de las bondades de la agrupación política del gobierno. ¿Alcalde que han salido del PLD y de la Fuerza del Pueblo, del PRD, se han vendido? No. A todos le ha aparecido presupuesto agregado para hacer así con tenis, caminos vecinales, a todos le han dado nuevo presupuesto. Pero le dieron a Carlos Guzmán, le dieron a Abel Martínez, Santiago. Sí, vaya a ver la proyección de lo que le dieron. Ahora, a unos le dan antes y a otros le renuevan después. ¿Doctor? A unos le dan antes para parecer que a todos le dieron. Y a los que toman el paso le dan un guiubón de nuevo. O sea, pero bueno, eso es un derecho porque si hay compradores es porque hay vendedores. ¿Doctor? Ah, pero eso no es ético. Mire una cosa. Aunque parezca así, no es ético. Esta campaña parece estar ausente de los más básicos planteamientos de solución de problemas del país. En todos los niveles, a nivel municipal, a nivel de gobierno. Nadie está viciando a cómo va a resolver los problemas del país. Bueno, mire. No parece tan claro decir, ¿qué está pasando con la campaña? Bueno, pero nosotros hemos visto... Y les ha atribuido al sector oficial, al sector oposición. No hay un planteamiento claro en aspectos de solución. No hay programas. Deportes, educación, economía. Por ejemplo, aquí se dice que el que gane tiene que hacer una reforma. Suena muy absoluto lo de no hay. Yo he visto al compañero Abel Martínez plantear temas del sector agropecuario, del sector salud. O sea, en sus planteamientos que hacen. O sea, el sector salud, aquí para nosotros lograr mejorar los niveles de salud, en lo que es más importante, atención primaria y lo que es la prevención, tenemos que involucrar al liderazgo de las comunidades. No es solo construir hospitales y construir más unidades de atención primaria. Es lograr que la gente no tenga que ir, porque haya mejores mecanismos de control. Ustedes hacen un reto. De cadena epidemiológica. Ahora, podemos venir a discutir detalles de los planes que ha hecho, que ha propuesto en el sector agropecuario, en el sector salud y en otros sectores que lo vendremos haciendo hasta el final de la campaña, como lo hace Abel Martínez. Reunimos los equipos y entonces se convence a él, porque irá a decir cosas bonitas sin que esté convencido un futuro presidente, entonces no pasarán de letras muertas. Usted decía ahorita que aspiraban a que el candidato presidencial llegara a la altura del PLD, a nivel de dimensión. Actualmente, ¿cuál sería entonces el voto del PLD en la proyección de las encuestas que tienen de trabajo y cuál sería la del candidato del PLD? Bueno, en este momento nosotros como partido tenemos un 34%, 33%, 34%. Es decir, el candidato de los 30%, o sea, en el último trabajo que hemos hecho, e indiscutiblemente eso requiere todavía impulsos porque su figura es menos conocida que la figura de los otros dos. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso nuestro candidato está yendo a cada pueblo a, digamos, producir declaraciones, a apoyar nuestras candidaturas en los pueblos, a nivel municipal estamos concentrados en eso, pero al mismo tiempo para proyectar la figura. Eso es un trabajo electoral, es un trabajo que hay que hacer. Entonces, ¿estaríamos hablando de que Abel Martínez está por encima de Leónel Fernández en esas mediciones? Bueno, ya le dije, si tú lo sumas, 30-26 en esas mediciones. Si él tiene 30 y digamos que Leónel Fernández esté igual o similar, entonces estaríamos hablando de que cuánto tiene el presidente de la República. Bueno, el presidente de la República tiene un 38. Y el PDM tiene un 34. O sea, él siempre tiene de 4 y 5 puntos por encima de su propia organización. Pero, doctor, y si el PDM tiene esos números que contradicen de forma significativa lo que están diciendo las encuestas que usted le atribuye al gobierno, ¿no tendría sentido que ustedes le den una mayor divulgación? Vendrá su momento para ser divulgada, porque él dijo una manera de divulgar. Por eso nosotros sacamos... Porque los números que se esconden son los malos, pero si son buenos... Bueno, pero esos números... Se le da bombos y platillos. Depende, por eso nosotros damos a conocer parte. Y en la parte yo he venido aquí a decir lo que nosotros tenemos. Eso significa que eso es bien. Ahora, nosotros a partir de las elecciones municipales, ahí ya entonces sí tendremos que dar a conocer, porque ya es un camino cerrado y solamente vamos a discutir presidencias. Bueno, una cosa final. En lo que va de la campaña, en el ritmo y hacia mayo, ¿hay algunos ajustes todavía que el partido tenga que hacer en su estructuración del equipo de campaña? Bueno, creo que indiscutiblemente el hecho de lo que sucederá en las elecciones municipales deberá reordenar muchas cosas. Porque, de alguna manera, si nosotros tenemos una alianza para rescatar el país, y ya el compañero Abel Martínez lo ha dicho, si el PLD muestra tener muchos mejores números en ese proceso que es lo que tiene la Fuerza del Pueblo, pues la alianza debe darse claramente en que la Fuerza del Pueblo apoya al PLD. Y vamos en la primera vuelta si hay que ir a la alianza. Eso es lo correcto. Ahora, si la que pasa, si no manera que la Fuerza del Pueblo fuera la que tiene más votos que el PLD, pues habría que hacer lo inverso también. Pero eso se ha conversado. Es que eso, por eso le digo, dependerá. Ah, porque cada quien ahora mismo no puede dar muestra de quién está. Sí, eso está firmado, una parte. La parte de que en la segunda vuelta no iremos. Pero lo otro, estoy haciendo un razonamiento de lógica aquí. Por eso, por lo que usted dice, si se va a replantear cosas, hay que replantárselo a partir de lo que pase en febrero. Vamos a invitarlo más a menudo para que nos dé más detalles sobre todas esas encuestas. Muchísimas gracias. Pero para sobre todo discutir de los programas de gobierno también, porque decir nada, ninguno plantea, bueno, no sé si no plantea. El del gobierno no tiene que plantear, porque el gobierno es lo que tiene que hacer. Bueno, muchas gracias. Señores, despedimos a Jaime David Fernández Mirabal, miembros del Comité Político del PLD, ex vicepresidente de la República. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.